Empezamos con la naturaleza de la oficina municipal de la mujer. La oficina municipal de la mujer tiene naturaleza de oficina técnica y constituye el mecanismo institucional de la estructura municipal que facilita la interlocución entre la municipalidad y las mujeres del municipio que poseen derechos y deberes cuyas necesidades e intereses deben ser atendidos siempre en igualdad de oportunidades. Los objetivos de la oficina municipal de la mujer. El objetivo general consiste en incidir activamente en los procesos de formulación, planificación, asignación presupuestaria, implementación y monitoreo de las políticas públicas municipales que beneficien el desarrollo integral de las mujeres indígenas y mestizas en su diversidad cultural, en coordinación siempre y con la participación plena y activa de las mujeres y sus organizaciones. Los objetivos específicos son los, fortalecer a las organizaciones de mujeres y promover la coordinación entre ellas y la municipalidad para la incidencia y participación política en el desarrollo del municipio. Luego, fortalecer el liderazgo de las mujeres en elaboración y propuestas de iniciativas políticas, económicas, culturales y sociales como sujetas de desarrollo con derechos propios. Dentro de las principales actividades que se han planificado y que se están realizando dentro de la oficina municipal de la mujer, tenemos el fomento de la participación de las mujeres en la vida política del municipio y de sus comunidades. Esto como se hará, el próximo 15 de abril tenemos ya la convocada a varias organizaciones y grupos de mujeres existentes en el municipio. Se realizó un mapeo, luego del mapeo ya se tienen convocadas para el 15 de abril estas organizaciones de mujeres para tener el primer acercamiento, para monitorear si ya todas las organizaciones están debidamente inscritas y para luego hacer una asamblea para elegir a las representantes de las organizaciones de mujeres ante el común. Luego, elaboración e implementación de políticas y proyectos municipales a favor de las mujeres del municipio. Esto se hará en este mes, se están iniciando los diagnósticos comunitarios tanto aquí en el municipio como en diversas comunidades del municipio porque sabemos que si planificamos proyectos desde la oficina, desde el escritorio, al final no van a ser sostenibles, no van a ser implementados. Entonces, vamos a ir a las comunidades y vamos a hacer diagnósticos. ¿Cuáles son las problemáticas, las necesidades e intereses que las mujeres específicamente tienen? ¿Verdad? No vamos a hacer los diagnósticos solo con mujeres, sino que vamos a incluir también niños, jóvenes y personas mayores. Pero, haciendo énfasis en la participación de las mujeres. Luego, brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio sobre sus derechos. Muchas mujeres aquí en el municipio sufren sobre todo de violencia intrafamiliar y de diversos tipos de violencias. Entonces, la oficina de la mujer brinda asesoría sobre estos casos y se coordina con diferentes ONG, sobre todo, y con la oficina, con la asesoría de la mujer indígena para referencia de los casos de violencia intrafamiliar o módulo.